Ay, me están dando un alcohólico ¿Alcohólico? Sí Está muy mala Si, usted se puede dar un poquito más rápido ¿Esta mejor? No, 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 me duele mucho Pero eso no fue alcohólico, ¿no? Es tipo, comadre, ¿eso fue usted? No, no, eso no es alcohólico, eso es mi dieta, comadre Ay, qué rey tú estás Qué rey, mi madre Te estoy diciendo que está de rápido No, yo me voy a tener que parar obligado ahora Ay, santísimo, Dios mío Ay, 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 ay Cualquiera que la ve tan linda, comadre, pues podría que usted está ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Por qué? No, pero sí Ay, Dios mío 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 con ese bajo que usted le dejó